El presidente de la Asociación de Comerciantes de Benidormen, Raúl Parra, explicó que desde AICO continúan estudiando diferentes acciones en las que se plantean protestas y la recogida de firmas para frenar el nuevo rastro que promueven empresarios holandeses en Benidorm. Estamos trabajando con ciertas cositas, ya sea la recogida de firmas como con el contencioso que vamos a seguir presentando en Valencia y que estamos trabajando y más adelante os iremos informando un poco de todas las novedades, pero no lo hemos dejado. Seguimos trabajando en ello para que de alguna manera no caiga en saco roto y que aunque se esté haciendo el expediente de lesividad, nosotros seguimos trabajando para que en el caso de que ese expediente sea favorable para la empresa, poder trabajar por otras vías. Parra destacó que desde AICO se están estudiando todas las posibilidades para intentar frenar la instalación del mercadillo tras la solicitud del expediente de lesividad realizado por el Ayuntamiento.